y para el que nos comente un poco sobre los temas, los puntos que están reclamando. Estamos en comunicación con Matías Moltec, ahí está, Mlotec, no dije cualquier cosa. Dirigente del Frente de Estudiantes en Lucha, Matías, te digo Matías, ¿cómo estás? Bienvenido en principio. Buenos días, Alejandra, buenos días a toda la radio que están escuchando. Contanos un poco acerca de los puntos que están reclamando en esta jornada de lucha que están iniciando. Bueno, mira, es una jornada de lucha que convocan los estudiantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires, los docentes y no docentes universitarios y también de los colegios preuniversitarios de la UBA, con lo cual hay un montón de reclamos que levantan cada uno de los sectores, pero en general todos estamos de acuerdo en algo común, que es que queremos derrotar la política privatizadora, que está haciendo actualmente el Consejo Superior de la Universidad, que se encuentra compuesto por camarillas que responden al Gobierno Nacional o que responden a la Franza Morada o al Macrismo, que se caracterizan por aplicar políticas que privatizan las materias de grado, no utilizan el presupuesto educativo para resolver los problemas de las facultades o de los colegios y que arbitrariamente, autoritariamente, dirigen los problemas de la universidad. Por eso, bueno, esta jornada de lucha no es un trueno en cielo sereno, sino que viene la sutilla del postre, digamos, de toda una jornada de lucha que se estuvo desarrollando en los colegios y en las facultades, por ejemplo, en las facultades de Ciencias Sociales, donde hace semanas los estudiantes, junto con la Asociación Gremial Docente y la Comisión Interna No Docente, vienen reclamando que se unifiquen todas las materias de grado en un solo edificio. Hoy en día los estudiantes tienen que ir corriendo un edificio que se encuentra en el barrio de Recoleta, otro que se encuentra en Constitución para poder cursar. En ese edificio que yo te digo, en el barrio de Recoleta, que queda ahí en Marcelo T. Alviar, cerca de la Taza Hussein, los estudiantes sufren una zona liderada por parte de la policía, los asaltan cotidianamente, utilizan el estacionamiento de la facultad, los narcotraficantes para venderle droga a compañeros, a compañeras, a los vecinos del barrio. Y esto ustedes lo han denunciado, Matías, ¿ustedes lo han denunciado puntualmente a este hecho? Digo, con las autoridades, se han acercado. Sí, claro, sí, sí, sí. Lo venimos denunciando no solo desde que hicimos una jornada de lucha, desde antes, lo venimos denunciando, sin encontrar ninguna respuesta favorable por parte del doctorado de la universidad. De hecho, por el contrario, los que organizan, la policía tiene destacamentos en los lugares de la zona, lejos de resolver los problemas de los estudiantes, los delitos se profundizan. Entonces, la policía misma es responsable porque dejan la zona liderada cuando suceden estos hechos. Pero bueno, no es el eje central de la cuestión, no es un problema específico de las facultades sociales. En las facultades de filosofía, por ejemplo, faltan aulas, no se construyen aulas, hay un exceso poblacional en las aulas, hay cursos en los que estudian más de 200, 300 compañeros totalmente afinados, pero el decanato de Morgade, que es un decanato que responde al gobierno nacional, se empecina en construir garitas adentro de la facultad. ¿Desde hace cuánto que vienen ustedes con este tema, digamos, con estos reclamos? ¿Desde cuándo ven profundizado esta crisis? Mirá, lo de sociales se profundiza, por ejemplo, desde las últimas semanas, que son cada vez más frecuentes los robos y los actos de vandalismo que suceden en el estacionamiento. Lo de los preuniversitarios tiene que ver ahora, porque ahora el Consejo Superior quiere imponer un rector elegido a dedos sin consultarle a los compañeros ni de la escuela de Carlos Pellegrini ni del Colegio Nacional de Buenos Aires. En la Facultad de Arquitectura y Diseño de Urbanismo de la UBA, por ejemplo, ahora tienen que acreditar la carrera a la Coneau, cerrando talleres y de esa forma haciendo que los estudiantes que quieran defender una educación de calidad, que formarse con calidad, tengan que recurrir a posgrados pagos, tener que pagar por lo que quieren estudiar. ¿A eso te referís con la privatización de la educación? Exactamente, a pasar materias de grado, contenidos de materias de grado, a contenidos de materias de posgrado. Incluso no solo es eso, sino que también es subordinar los intereses de la educación pública a los intereses de las grandes empresas, por ejemplo, los acuerdos que tiene la Universidad de Buenos Aires con la Barricol, o incluso con el Gobierno Nacional. Hoy salió una nota en el diario La Nación, en la que un periodista pone de relieve como desde el Ministerio de Industria, tienen arreglos con los funcionarios y algunos docentes ligados a los funcionarios de la Facultad de Económica, donde los propios funcionarios del Ministerio de Industria son los mismos funcionarios de la Facultad de Economía que le dan y reciben, están de ambos lados del mostrador, subsidios para sus empresas. Matías, viendo toda esta situación, ¿cuál es el plan de lucha? ¿De qué manera se va a originar toda esta semana y los días a futuro? Bueno, en principio está la movilización de hoy. Nosotros del Frente de Estudiantes en Lucha entendemos que es importante convocar un congreso para votar un plan de lucha por todos los reclamos. Entendemos que no es solo la Universidad de Buenos Aires, por eso también estamos coordinando con, por ejemplo, los compañeros de Córdoba. En Córdoba están en lucha contra la diferencia de Monsanto, la Universidad Nacional de Córdoba. Y en ese sentido, bueno, durante el transcurso de estas semanas vamos a estar militando justamente para convocar a un congreso de los estudiantes, de los docentes y de los no docentes y universitarios para desarrollar todas las medidas de lucha. Hoy van a ser un festival, entonces, también, un festival, va a haber bandas. Contanos un poco sobre esa actividad que van a ser hoy. Vale, es un festival convocado por el Centro de Estudiantes Nacional, al cual adhieren la Federación Universitaria y el Centro de Estudiantes de Carlos Pellegrini, en el que van a tocar, sobre todo, bandas de estudiantes nacional, bandas de los colegios secundarios. Por ejemplo, va a haber una banda que se llama Cituna Verde o el Bansai. Son bandas de los compañeros que tocan estos festivales que organizan en defensa de la educación pública. Va a ser hoy, acá, en Viamonte y San Martín, en pleno microcentro porteño, donde se va a estar reuniendo el Consejo Superior de la Universidad. Y va a durar de 10, o sea, se arrancó, aproximadamente a las 18 horas, 19 horas, va a estar terminando. Bueno, Matías, vamos entonces a seguir la situación. Hoy empieza este reclamo, bueno, en el marco de este festival, para hacer visible la situación que viven los estudiantes, a que seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad. Buenísimo, Alejandra. Te agradezco por el espacio y que tengas muy buen día. Por favor, igualmente para vos, abrazo grande. Hablábamos entonces con esta jornada que se está originando, con Matías Monlotec, que es dirigente del Frente de Estudiantes en Lucha, contándonos un poco acerca de los reclamos de la crisis que está viviendo entonces el sistema universitario, en particular con esta facultad, y además también los reclamos que tienen que ver con seguridad y demás. Bueno, 10.